Tienen una vida hecha en Estados Unidos, hijos nacidos ahí, han echado raíces, pero el gobierno de Estados Unidos los va a convertir en ilegales el próximo año. Y el gobierno de México, su gobierno, el que los llevó a trabajar allá en los 50 consulados de nuestro país, los va a despedir. 560 empleados de los consulados mexicanos en Estados Unidos se quedarán sin trabajo el próximo año y no podrán permanecer legalmente en aquel país. En agosto de 2016, el Departamento de Estado de la Unión Americana estableció que el personal empleado localmente, que no es ni ciudadano ni residente, deberá dejar el cargo a más tardar en agosto de 2021. A principios de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los titulares de los 50 consulados de México en Estados Unidos determinar qué empleados locales pueden permanecer dependiendo de su estatus migratorio. México tiene la red consular más grande en el extranjero con 50 consulados en Estados Unidos para atender a los más de 11 millones de mexicanos que residen en ese país. De los 1.700 empleados locales que trabajan en los consulados, se decidió que 560 tendrán que cumplir con la instrucción del gobierno estadounidense. Mes con mes, dichas oficinas expiran alrededor de 100.000 pasaportes, visitan en promedio a 5.000 mexicanos detenidos en prisiones, realizan 200 talleres y eventos de asesoría migratoria, atienden más de 20.000 llamadas y emiten cerca de 70.000 matrículas consulares que funcionan como identificaciones. Las necesidades de estos 11 millones de mexicanos que mandan más de 30.000 millones de dólares a México anualmente son atendidas en los consulados precisamente por los empleados locales. Hay empleados locales como yo, 1.700 contra un número muy pequeñito de miembros del SEM que trabajan en el consulado y nosotros nos encargamos de brindar los servicios a casi 12 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, de entregarles o tramitarles sus pasaportes, actores de nacimiento, la persona que recibe tus documentos, la persona a la que toma tu llamada, la persona que te va a ir y te visita en prisión, la persona que te escucha cuando ya tuya muerto. Los mexicanos entrevistados por Latinus prefirieron guardar su anonimato por miedo a represalias. Hay veces que uno tiene que dar información sobre la defensa de los derechos laborales para nuestros con nacionales, pero dices, ¿dónde está la ironía? ¿Dónde quedan los de nosotros? ¿Cómo les explicamos cuando nosotros ni siquiera podemos gozar de muchos de estos derechos? Cuando me doy cuenta, bueno, yo soy uno de esos mexicanos que está en esa situación donde estoy siendo abusado por mi empleador y resulta que mi empleador es justamente el país que con muchísimo, pero muchísimo gusto y trabajo para él. Los empleados consulares arribaron a Estados Unidos con el gobierno de México. Yo llegué a mi joven a Estados Unidos, en mis 20, ahora ya estoy en mis 40, así, me casé. Tengo hijos en Estados Unidos. Toma uno responsabilidades. Vi la opción de pagar una, la hipoteca de una casa como mejor opción que pagar una renta. Entonces sí, sí, se puede decir que tengo una vida hecha en Estados Unidos. Recuerdan que durante la transición hace dos años, el ahora canciller Marcel Lebrard reconoció su situación laboral. La parte que más nos preocupa ahorita no serían tanto los integrantes de servicio exterior cuanto los empleados locales en donde tenemos instalaciones y representaciones. Porque a esas personas pues tienen un rezago muy grande de hace muchos años. Entonces vamos a ver cómo podemos paulatinamente mejorarles sus condiciones. Me refiero a los que hacen el trabajo todos los días. Con la entrada del nuevo gobierno, esperábamos que nuestra situación fuera revisada. El canciller Lebrard dijo que iba a revisar nuestra situación cuando recién tomó posesión y han pasado un par de años y el tiempo ha seguido corriendo. Y agosto del 2021 es el próximo año y no hemos tenido respuesta. El salario base de los empleados locales es de 2.000 dólares mensuales y está considerado por el gobierno estadounidense por debajo del nivel medio de pobreza. Por lo que afirman que ningún estadounidense querrá hacer el trabajo que ellos hacen por ese dinero. Y que además el gobierno de México necesita de gente con un perfil y una preparación. No solamente en el servicio exterior, sino en las personas que atienden al paisano. Que tengan una experiencia para decirle al paisano, mira, tu asunto tiene una solución y puede ser por acá. Y mucha de esa experiencia que se ha obtenido por años se va a perder. Los empleados locales esperan que su lucha de años sea escuchada ante cambios en la administración federal estadounidense. Estamos en una transición a una nueva administración del gobierno federal de Estados Unidos que podría traer en beneficio de los paisanos algún tipo de reforma migratoria. El gobierno mexicano necesita gente con experiencia que ya se reunió. Que luego parece irrelevante hasta que te acuerdas que hay 12 millones que mandan remesas. Nosotros somos el músculo que la defiende, que los atiende, que los tiene que proteger aquí. Y parte de ese músculo se va a ir, se van a correr. Ahora en unos mesesitos. Entonces, ¿qué va a pasar con la banda en Estados Unidos? ¿Quién va a llegar para defenderlos? ¿Quién va a llegar para defenderlos?